bienvenidos a un nuevo vídeo de la academia virtual matemática live hoy les traemos un ejercicio interesante lo he llamado el rompe cerebros y bueno es una metáfora evidentemente es un ejercicio que luce a primera vista complicado pero realmente es un ejercicio bastante sencillo he ideado este ejercicio con el interés de primero tratar de dejarles el mensaje de que no se asusten cuando vean un ejercicio muy largo que parezca complicado bien cómo vamos a resolver un ejercicio de esta categoría bien alguien en algún momento me dijo te comerías un elefante y bueno a primera vista pareciera que no pudieras comértelo no pero la persona me respondió sí sí te puedes comerlo pero por pedacitos no por parte entonces este ejercicio tan grande lo veremos como un elefante pero lo atacaremos por parte no y básicamente vamos a hacer un repaso de algunos artificios matemáticos de álgebra de aritmética que son necesarios para que puedan realizar el cálculo bien vamos a comenzar entonces con nuestro vídeo y van a ir viendo cómo es un ejercicio bastante bastante interesante bien comenzamos por acá vamos a ir resolviendo raíz de 100 cuánto nos da raíz de 100 bien todos sabemos que raíz de 100 es 10 bien entonces reemplazamos bien que más podemos ir resolviendo por acá bien 25 elevado a la un medio sabemos que los exponentes fraccionarios en este caso 25 elevado a la un medio sería lo mismo que decir raíz de 25 y raíz de 25 es 5 bien un listo cambiamos allí bien que más podemos ir resolviendo por acá ok mira por aquí tenemos raíz de 2 elevado al cuadrado básicamente en términos prácticos diríamos que este cuadrado elimina la raíz y eso nos va a quedar allí como 2 bien perfecto excelente que más podemos resolver por allí que más podemos resolver por allí si quieren pueden detener el vídeo tratan de resolver algunas cosas y van avanzando y luego reproducen el vídeo nuevamente de aquí tenemos raíz cúbica de 8 fácil raíz cúbica de 8 raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 4 por 2 8 perfecto listo ya hemos convertido allí que más podemos hacer logaritmo base 99 de 1 todos sabemos que un logaritmo de 1 esto nos va a dar 0 bien esto nos va a dar 0 perfecto logaritmo de 9 entre 3 sabemos que 9 entre 3 es 3 y cuando esto es igual a la base tenemos 3 en la base y 3 acá eso nos va a dar 1 es una propiedad de los logaritmos tienen que revisarla entonces todo esto que está acá nos va a dar 1 bien perfecto aquí lo tenemos que más que más podemos hacer aquí por lo menos aquí tenemos una suma de logaritmos de la misma base cuando tenemos una suma de logaritmos de la misma base esto es lo mismo que tengamos un logaritmo del producto de esos números bien si logaritmo de 5 por 2 y sabemos que 5 por 2 5 por 2 es 10 y logaritmo de 10 es 1 bien logaritmo de 10 es 1 perfecto muy bien tenemos una resta de logaritmo logaritmos con la misma base eso es lo mismo que decir el logaritmo de la división de esos números bien entonces 30 entre 3 cuántos nos da 30 entre 3 esta es una recta de logaritmo 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 que tienen la misma base 30 entre 3 sabemos que eso nos da 10 y logaritmo de 10 bien cuánto de logaritmo de 10 1 perfecto bien qué más podemos ir viendo ahí para acá bien este estas potencias con exponentes negativos básicamente tenemos la propiedad del inverso bien la propiedad el inverso te dice que x al cuadrado es lo mismo que decir 1 sobre x a la menos 2 en términos prácticos para no meternos mucho con con teorema estas estas potencias con exponente negativo podemos subirla al numerador con exponente positivo y es lo que vamos a hacer mire bien aquí las tenemos pero con exponente positivo en el numerador aquí podemos ir resolviendo 1 más 1 2 perfecto luego tenemos 1 menos 0 eso nos va a dar 1 multiplicado por 2 eso nos va a dar bien vamos resolviendo acá entonces aquí vamos a seguir resolviendo 2 por 5 10 muy bien perfecto 2 por 5 10 que más podemos resolver acá bien tenemos productos de potencia de igual base x cuadrado por x cubo se multiplica como son un producto de potencias de la misma base se coloca la misma base y se suman los exponentes con las y va a pasar de la misma manera bien nos va a quedar x a la 5 y a la 5 que más podemos hacer allí que más podemos hacer allí bueno aquí tenemos una expresión que podemos factorizar cómo vamos a factorizar esta expresión que está acá bien es interesante vamos a ubicar el factor común el 10 se repite en ambos lados de la en ambos términos el x se repite en ambos términos y el y se repite en ambos y en este caso sencillo cuál es la clave para factorizar van a tomar el menor exponente es decir en este caso en para la x el menor exponente va a ser 5 y para la y el menor exponente también van a ser 5 entonces aquí ya tenemos nuestra expresión factorizada de x a la 5 por día a la 5 y nos va a quedar estos términos aquí adentro que no son más menos que una diferencia de cuadrados bien entonces ahora qué vamos a hacer sabemos que nuestra diferencia de cuadrados va a quedar así de esta manera x menos y por x más bien repasen el tema de productos notables en la diferencia de cuadrados bien perfecto entonces ya teniendo esto expresado de esta manera aplicamos la división de fracciones bien en la división de fracciones que vamos a tener doble se recuerda se grande en el numerador se pequeña en el denominador bien aquí lo tenemos bien entonces aquí es donde viene un poco de magia por decirlo de alguna manera no bien qué va a pasar recuerden si yo tengo si yo tengo a sobre a cuánto me da eso me da 1 a sobre a me da 1 bien es lo mismo que ustedes ven que su profesor hace bueno esta a se elimina con esta a quizás algunos preguntan bueno si se elimina queda cero no no queda cero queda uno bien eso ese artificio es lo mismo que vamos a aplicar aquí este 10 se va a ir con este 10 este x a la 5 se va a ir con este x a la 5 este ya la 5 se va con este ya la 5 este 2 se va con este 2 este x menos y se va con este x menos y este x más y se va con este x y dirán ustedes bueno queda cero porque no hay nada no no queda cero vamos a aplicar esta propiedad que toda expresión dividida entre sí mismas nos da bien y este sería nuestra respuesta nuestro resultado 1 entonces si se dan cuenta pareció un ejercicio complicado y llegamos a una respuesta totalmente sencilla 1 lecciones entonces cuando vean un ejercicio no se dejen llevar por la primera impresión de que quizás un ejercicio complicado es un ejercicio súper largo es difícil de resolver no por partes como el elefante recuerda cómo se comería un elefante por parte bien segundo es importante las bases matemáticas potencias aprender a trabajar con fracciones bien es importante las bases trabajar con los signos saber factorizar para poder mejorar su cálculo bien entonces es el primero de varios ejercicios que voy a sacar de este tipo para ayudarles a ustedes a que mejoren su capacidad en matemáticas recuerden síganos en youtube en nuestro canal matemática line aquí tienen la información de nuestras redes compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan beneficiarse de esto si quieren saber algo más escríbanos en los comentarios y bueno nos vemos para un próximo vídeo saludos para todos chau chau ¡Gracias!